La otra vez me pasó, tuve una rueda de prensa y me preguntó, yo rogaba güey porque saliera ese, uno de esos videos, tuve una rueda de prensa y me dice un reportero, pues no lo conozco, pero me dice, oye Edwin, respecto a tu infidelidad y la verga y yo volteé y le dije, vamos a hacer algo, le dije, si tú me desbloqueas tu celular, le dije, si tú me desbloqueas tu celular y checamos el whatsapp tuyo y checamos el whatsapp mío, vemos quién es más puto, tú o yo, checamos el instagram y vemos quién le responde más a las viejas y tú o yo, te late, delante de todos, estás casado, no estoy casado, desbloquealo y si tú eres un santo, te respondo lo que quieras, ¿sí o qué? No se animó, o sea que verga se estás criticando perro, o sea ese es mi coraje, pues son buenos para hablar y hay mucha gente, por ejemplo yo, y a mí me da un chingo de risa, que yo lo veo güey, yo veo que me responden vatos, pinche infiel y la verga y yo, supieras que la que me manda mensajes es tu vieja pendejo, o sea, ¿sí me explico? y yo no le respondo güey, soy muy respetuoso, la neta, obviamente pues uno no es un santo, pero hay veces que me queman con unas pendejadas que ni son mías güey, ¿sí me explico? Hoy exactamente me mandó mensaje a una persona, que es de esas páginas de chismes, me dice hoy va a estar en Texas, y yo le dije, ah sí, no sé si va a haber prensa, y le digo, la verdad no sé, mándale mensaje, a ver si te, así como yo le mandé mensaje hace mucho tiempo, ¿a poco sí? Le digo, sí, así, picando piedras, meses, me contestó, pero te voy a dar un consejo mija, deja de estarle pegando, ¿cómo le vas a preguntar tú? Que él te da una entrevista, cuando tienes cinco videos criticando, a lo mejor si le querías hacer eso, sí te contestaron, y a lo mejor ya no me dejó nada. No, y es que hay mucho, pues es que saben que de ahí uno, realmente a veces teniendo eso tienen vistas, pero, pues no es algo que tú digas, qué huevo.